Muy contentos de poder finalizar esta reunión con la Alcaldía de Barranquilla. Para nosotros desde el 2019 ha sido un aliado sumamente importante para la operación de Israel en el país. Estamos seguros que con esta reunión vamos a seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestra sede a nivel global con toda la capacidad técnica que como oficina país podemos aportar para diferentes sectores, educación, protección, medios de vida, agua, saneamiento y higiene. Nuestra misión es traer toda la capacidad técnica, tecnológica, pero sobre todo tener corazón para afrontar crisis con toda la experticia israelí, ayuda humanitaria, intervención en comunidades vulnerables. Sabemos que este es el inicio de un gran apoyo, cooperación, una gran alianza que vamos a tener en un convenio marco que vamos a firmar con la Alcaldía y de verdad estamos muy contentos con los logros de esta reunión.